Muy buenas tardes para todos, gracias por acompañarnos en un nuevo ARG 2023 y en un día en el que vamos a hablar del humor. El humor sin duda nos salva, es algo en lo que podemos coincidir todos, pero qué difícil que es hacer humor. Más en tiempos en que se han corrido los límites entre lo que resulta simpático y lo que puede resultar ofensivo. En este ARG 2023 los conocemos a los humoristas y hablamos de estas nuevas formas de hacer humor. Estos son nuestros títulos. En Profesiones Argentinas hablamos de la dura tarea de hacernos reír. Los humoristas de hoy nos cuentan sus sensaciones, opinan sobre el público y mucho más. Entrevistamos a un histórico del humor en la ciudad. Roberto Moyano nos habla de su trayectoria y los nuevos tiempos del teatro local. Un gracioso, con humor imbatible, sin duda fue Emilio Dizzi. En Herederos, una entrevista imperdible a su nieto, quien disfrutó de la cotidianeidad de un grande del humor. En el último tiempo tuvieron que modificar chistes, inclusive cambiar monólogos completos, porque claro, el humor también se renueva y debe acompañar los nuevos tiempos. Dicen que se puede hacer humor de todo, pero que hay que encontrar la forma. Ellos son humoristas. ¿Quiénes somos los humoristas? El peor público. Es el que está invitado de compromiso. Es el que yo noto, tal vez, que lo llevaron, que habitualmente son los hombres. El peor público es el que no se ríe. Que no te presta atención y básicamente eso pasa en las parrillas libres. O sea, van a comer, a morir y no te estás... Estás así hablando y están como... Uy, ¿lo vienen los chinchos? Es el que no vino a verte, le apareces de sorpresa y le arruinás alguna situación, como por ejemplo una primer cita. Es el que se sienta en el día del show y quiere hacer más gracioso que vos. No, no se puede hacer un chiste sobre todo, creo yo. No me gusta con el aspecto de la gente y esas cosas, no me gusta hacer humor. Sí, se puede hacer chiste sobre todo. Hay que tener en cuenta el contexto, la animosidad, la buena leche que tiene uno a la hora de querer comunicar algo, pero sí, creo que se puede hacer humor con absolutamente todo. Hay que tener conciencia, hay que tener respeto, por eso no se puede decir cualquier cosa. Nos podemos reír de todo. La teoría dice que sí. Yo creo que sí, para eso existen los diferentes tipos de humor, existe el humor negro. Sí, absolutamente todo. Absolutamente, sí, sí. Sobre cualquier cosa. Por supuesto, sobre cualquier tipo de tema uno puede hacer chistes. Un chiste nuevo nace de cualquier cosa, de algo que veo, agarro una panera que tiene pan adentro y digo, esto es un arma letal porque hace pan, pan, pan. Así. Un chiste nuevo nace del cotidiano, o sea, de encontrarme con que voy a la carnicería con toluca y no me alcanza para carne y termino comiendo berejines, me hago vegano, no, pero bueno, va por ahí. Bueno, a mí me salen esos inventos, pero ¿de dónde salen? No sé cómo explicarlo, pero salen. Yo creo que nace de las situaciones en vivo, no de lo pensado. De lo espontáneo, de la situación, o por ahí, de agarrar algo de qué está pasando en la actualidad y decir, ah, che, con esto puedo hacer alguna referencia. De la observación, de algo que te pasó, de pensar el juego de palabras. Al que se empieza a reír antes yo lo amo. Lo amo particularmente porque me sirve. Lo detestamos. Porque es como que el chiste, la parte humorística que uno va a hacer, es como que ya te la corta. Estás esperando esa pausa que es tan importante antes del remate, entonces en ese momento lo odiás. Amamos y odiamos a la vez al que se empezó a reír antes porque sentís que vas engaminado, pero que el plato principal llegó antes de que te sientes a comer, por ejemplo. Al que se empieza a reír antes lo queremos. Nos enfocamos en ese y de ahí disparamos para todos lados. No, el que se empieza a reír antes hay que controlarlo porque si se desboca, después estás al horno. A veces molesta, pero lo queremos. Ah, mientras te la risa, se lo quiere. Es así. No importa que se ría antes o después. Que se ría. El evento que nos gusta hacer es el cumpleaños de 15 cuando va destinado al público de 15. Porque los chicos están creciendo, están en otro mundo. No les importa. Creo que son eventos como forzados. Hay que rellenar, traemos el show de humor, pero la gente está dispersa. Los que menos me gustan ya son los demás chiquititos. Tengo feeling con ese público, pero me enfoco más en el público adulto. Me gusta más el público adulto. Donde compro carne es una carnicería. Donde compro queso, ¿qué sería? Y tal vez el público infantil eso no lo termina a entender porque obviamente no hace esa asociación paralela, sino que va súper lineal. Recuerdo que una vez en un evento que fui a hacer una recepción, le hice un chiste a una persona que en ese momento se rió, pero cuando llegó el momento de la foto, porque estaba justo para la recepción, le toqué el hombro para agarrarme y me dijo, no me toques a mí, no me toques. Estaba haciendo un monólogo sobre las capacidades humorísticas de Jesucristo. Y cuando terminé el monólogo, todo el mundo me felicitaba y decía, qué bueno que puedas hablar así distendido, no sé qué. Salvo un muchacho que estaba como el asesino de John Lennon. Estaba, se me acercaba y me temblaba la mano y en la mano tenía una botella de vino. Este tipo me dijo, yo te quiero romper la cabeza. Se puso tan nervioso que le explotó la botella en la mano, se la esticó en la mano y se tuvo que ir. Me pasó una vez que se acercaron por un personaje a hacerme un comentario, sí, que no estaban muy de acuerdo porque creían que era burlarme de una discapacidad. Y por ahí tocaste una fibra íntima de alguien y sí, me lo han venido a marcar y después de ahí tratar de corregir esos chistes. Que los tiempos han cambiado. Absolutamente, el humor cambia todo el tiempo, el humor y creo que hay que ir adaptándose a los tiempos que van ocurriendo. No tuve que ayornar los chistes en los últimos tiempos, creo que cada uno sabe hasta dónde puede llegar y qué está bien y qué está mal. Tenemos que ser conscientes de la realidad que vivimos y obviamente hay que ir deconstruyéndose con respecto a todo lo que antes consideramos que era humor. Sí, he tenido que rever algunas cosas, sí. Sí, con el tema de la igualdad de género. Sí, yo siempre digo que no resisto archivos. Yo empecé esto hace 13 años, que la cosa era muy diferente y tal vez nos reíamos de cosas que hoy digo no está bueno. ¿Vos sabés qué tiene en común el sushi y el Titanic? Que los dos tienen a Rose. Que te piden, ay, hacerme un chiste, hacerme un chiste. Que hagamos humor no significa que tengamos siempre un chiste pensado en absoluto. Mi frase es, el payaso no cuento chistes, entonces por ahí salgo, por la tangente. Es mi laburo, hay gente que no entiende que es tu trabajo. Sí, no, pero eso lo arreglas enseguida. Vos sos psicólogo y le decís, bueno, a ver, hacerme una sesioncita, ahora para ver si me acomodás algo de mamá. Es como el que a un actor le dice, a ver, actuate algo, es incómodo, viste. ¿Lo que más odio de ser humorista? Quizás el día que no tenés ganas de trabajar y nada, tenés una función y ahí igual tenés que acomodar la energía y salir adelante. Y para ahí venís un bajón o qué sé yo y no querés ni participar de la velada. Lo que más odio de ser humorista es que siempre busco la necesidad de tener algo para decir, algo con lo que opinar, algo con lo que hacer un chiste. Es más fuerte que yo. Y cuando la gente por suerte reincide y te vuelve a llamar, vos tenés que cambiar todo el repertorio. Porque si bien vos podés contar algunos chistes que son como pilares, existe esto de que, ese ya lo contaste la semana pasada. ¿Se entendió? Está bien. Bien, 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 bien. ¿Sí? ¿Ustedes bien? Perfecto. ¿Está bien? Lo tengo que decir. ¿Está bien? Capaz te vuelven los fotonobes. Ojo. Corta. Ah, era literal esa vez. Qué divertido conocer todo eso que no sabemos habitualmente de los humoristas. Porque claro, ellos se ríen todo el tiempo, nos hacen reír todo el tiempo, pero tienen que pensar en tantas cosas. Qué difícil. Bueno, estamos junto a un grande del humor local, Roberto Moyano. Me dice que le diga el negrito, así que lo vamos a respetar en ese sentido. Negrito, ¿se puede decir en humor o no, Roberto? Gracias por estar aquí. Sí, se puede decir. Se puede decir. Se puede decir negro. No me conocen de otra forma que no sea el negro Moyano. Y me gusta a mí que me digan el negro Moyano. Claro. Digo, cambiaron los tiempos del humor. Porque si hay una marca el negro Moyano. Viene pegada con la otra. Gachi y el negro. ¿Viste? Gachi y el negro. Ya viene pegada. Se viene pegada esa marca. Tenemos que imponer el Roberto igual. A mí me encanta. Te dije que me encanta. Es lindo el Roberto. Me encanta decirlo. Ah, y aparte, ¿quién no quiere tener un Roberto? Roberto, digo yo. Digamos que son esos nombres, viste, que son como de la familia, ¿no? Siempre hay un Roberto en toda familia. Siempre hay un Roberto en toda familia. Tenés razón. Bueno, te decía por esto de que han cambiado los tiempos y uno también se tuvo que acomodar, me parece, respecto a los tiempos, a lo que ahora molesta y que antes no molestaba. ¿Hay cosas que tuvieron que modificar en materia de humor para nudos públicos? Todo. Todo. Todo se tuvo que modificar. Modificar texto, modificar posturas, modificar no jugar con partes del cuerpo. El famoso Dolmedo de acá ya no se puede hacer más, pero me parece que se va buscando la vuelta. Se va buscando la vuelta y es importante porque el humor es cosa seria. No es fácil hacer humor. Dicen, ah, lo que pasa es que vos vas a hacer... Sí, pero no es fácil hacer humor. Es mucho más fácil hacer un drama que humor. Entonces tenés que buscar justo el canal, justo. Y hay públicos y públicos y también cuando vos entras a una sala y vos ya sabés, cuando se levanta el telón y la gente empieza a reírse, es listo, ya los tengo en la mano. Y vos ya los llevás llevando en ese mar de risas para el lado que vos querés. Contame cómo es ese momento. Ese momento que vos decís, ay... Ese momento pasa esto. Ah, qué legal. Ese momento pasa esto. Sí. Cuando vos estás parado atrás del telón, el telón se empieza... Pero es terrible, Gaby. Mirá, mirá. Es terrible, Gaby. Un primer plano, un primer plano a ese brazo, quiero. Miren lo que es, sí, tremendo. Y se empieza a levantar el telón y es terrible, terrible. Y es hermosísimo. Porque no ves el público, pero lo sentís. Ya lo escuchás de atrás de la cámara, de la cámara negra o del telón, ya lo escuchás de atrás. Y murmuran y murmuran. Y es otro público el tipo que viene a ver una comedia, que viene a ver una obra de más contenido más fuerte. Pero el de la comedia ya es... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Obratoso! Se empiezan a saludar unos entre otros y vos estás ahí. Cuando se levanta el telón, es fuerte. Es fuerte que te pase eso, que me pasa hoy acá, que no hay ninguna cámara negra, no hay público. Claro. Yo soy tu público. Pero que también me pasa esto, y lo hablamos siempre con Gachi, cuando ya no me pase más esto, listo, me pongo un parripollo. Cuando ya se automatiza eso, de que se habló, dale, dale, y largás, ya, 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 no, me parece que ya no tiene sentido seguir actuando y seguir haciendo reír a la gente. ¿Y por qué haces reír a la gente? Porque tengo una máscara especial, porque tengo... Gachi me dice que tengo un don especial, que me pasa esto, que yo salgo de escena, no digo una sola palabra, y la gente se descompone de la risa. Y me parece que es un lugar donde lo sé jugar bien. Puedo hacer otro día, soy actor, puedo hacer cualquier, puedo hacer lo que yo quiera. Pero me parece que del humor lo sé jugar muy bien, muy bien. ¿Y te sentís cómodo en ese lugar o siempre hay esa incomodidad necesaria? ¿Viste? Como te dicen a veces los jugadores de fútbol, esa cosa que uno está inseguro, pero al mismo tiempo lo disfruta. No, te vivís inseguro, vivís inseguro porque la actuación es el momento único y repetible, es una vez. A la otra función es otro público, son otras cosas que te pasaron, el tipo que te rayó el auto, no tenés agua en tu casa, ya te venís predispuesto con otra cosa. Pero sí, sí, siempre tenés eso de que a ver qué va a pasar, pero está bueno, está bueno, está bueno. Bueno, y me gusta hacer reír, y me gusta hacer tentar a mis compañeros también, porque tenés un guión, cuando trabajás con alguien, tenés un guión en el cual, bueno, te podés salir de ese guión, porque si no tu pareja o tu compañero queda en los hay, obvio. Claro. Pero me gusta llevarlo para otro lado y después volverlo, llevarlo para otro lado y volverlo, me gusta a mí eso. Te iba a preguntar... Morcilla se llama eso. Morcilla. Mirá, ¿por qué morcilla? No sé porque viene desde muchísimo tiempo, morcilla. Mirá, mirá, bueno, lo vamos a incorporar, ese término me gusta también. Pensaba, digo, en esto de también reescribir el monólogo, reescribir lo que uno va a decir, la manera en cómo decirlo. Y esto que decías vos de ese juego, si bien sostenés el guión, te ha pasado decir, no, che, no va por acá. No va por acá. ¿Tengo que ir por otro lado? Sí. ¿Y renuevo, innovo? Sí. Sí, 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 sí. También es prueba, prueba y error, ensayo, las funciones se van cumpliendo. No es lo mismo el ensayo con el ensayo con público. El ensayo, la primera función que sabés que van tus amigos, tu mamá, tu papá, tus parientes y sabés que se van a reír. Después, cuando empieza el público, público, ahí es cuando empezás a testear y ahí es cuando empezás a jugar. Vos sos un gran actor. Y digo, en televisión siempre estaban antes los reidores. Los reidores, la claque. Y facilitaban un montón. Claro, facilitaban un montón, digo, la tarea, porque ya uno se empezaba a reír porque escuchaba que se reían otros. En el teatro... Lo siga viendo, eh. ¿Ah, sí? Lo siga viendo. Mirá cómo te sorprendí. No contemos, no contemos. Lo siga viendo, siga viendo reidores. Hay gente que contrata reidores. ¿Para el teatro también? Y está bueno, sí. ¿Y es válido? Sí, es válido. ¿Ayuda? Totalmente. Totalmente porque hay gente que no sabe cuándo es el... El chiste o el gag tiene un tiempo. Es ta, 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 remate. Ta, 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 remate. La gente a veces no engancha cuál es el remate. Entonces el reidor ya tiene el timing del remate. No hay nada más feo que no entender un chiste. No hay nada más feo que no entender un chiste. ¿Te ha pasado de que...? Sí, sí, sí. Pero el chiste tiene esa gracia. El chiste entra por bueno o por malo. Claro. La gente se ríe porque es bueno o porque es malísimo. Pero está bueno eso también. Sí, sí, sí. Pero aparte a mí me gusta explicar los chistes a veces. Bueno. Con 40 años de casado, Gachi me dice a veces en escena, no tenés que explicar las cosas, no tenés que explicar. A mí me viene bien. Yo soy la que siempre quedo ahí pagando, te digo. Si se entendió, se entendió. Y si no, pero a mí me gusta explicarlo. Claro, claro. Y el actor, ejemplo. Nosotros somos de romper mucho la cuarta pared. ¿Sabés lo que es la cuarta pared del teatro? No, a ver, decime. Estos son tres paredes. El teatro tiene tres paredes. Las patas, la cámara negra y la otra pata. Y esa es la cuarta pared que es el público. Público. Entonces, cuando yo estoy en un diálogo, ¿entendieron lo que yo le dije a Gachi? Y sigo hablando con vos. Es romper la cuarta pared y volver. A mí me encanta hacer eso. A mí me encanta hacer eso. En las revistas me encantaba. Me encanta hacer eso. Y decime, ¿de dónde surge la inspiración para hacer humor? Porque está bien, me vas a decir, sí, de la vida misma. Un montón de situaciones a uno le pasa que se termina riendo. Pero es diferente también pensar para un público que le pasan cosas diferentes. Te tiene que causar gracia a vos para que cause gracia al público. Sí, totalmente. Me tiene que causar mucha gracia a mí. Y nosotros somos muy, muy felices. Nos reímos mucho. Me parece que después de 40 años de casado, tiene que llevar eso. Tiene que llevar la alegría y estar divertido. Y nosotros nos divertimos mucho con lo que hacemos. Nosotros disfrutamos mucho del trabajo nuestro. Es un trabajo para nosotros que lleva mucho tiempo. Mucho tiempo enganchar el tiempo del ta-ta-ta-ta-ta-remate. Ta-ta-ta-ta-ta-remate. Enganchar el tiempo justo. Y eso lleva mucho ensayo y mucho trabajo. Por eso decimos que esto es un trabajo. Aparte de mi trabajo en la municipalidad, de montajista de municipalidad, tengo este trabajo que me encanta. Y lo disfruto muchísimo. Siempre digo, Roberto, que el humor nos salva. ¿Vos en qué sentís que el humor salva? Totalmente. ¿Cuándo nos ves a eso? El humor cura. Te saca el caraculismo. El humor te saca la mala onda. El humor salva. Salva mucho. A mí me salvó muchísimo. Nos pasaron cosas que el humor nos salvó muchísimo. Yo creo que a la gente la salva muchísimo. Hay gente que le tiene miedo al humor. Hay gente que le tiene miedo al humor. Pero el humor salva. Ser feliz es salva. Claro. Y hay tiempos, viste, que cuesta más a veces el humor. Así que lo de ustedes, sin duda, es algo imprescindible para esta sociedad. ¿Qué estás preparando? Contame. Estamos preparando. Estamos preparando algo nuevo. Y ahora venimos el 16 de octubre, acá en el anfiteatro. De 70 al 2000, con lo mejor de la música. Con seis músicos en vivo. Cinco músicos en vivo. Con la Diana Surza en la dirección musical. Con la Sofi. Con Gaby Pierucci cantando. Con seis bailarines. Con Gachi Roldán. Con entrada libre y gratuita el 16 de octubre. El lunes 16 de octubre, acá en el anfiteatro. Va a estar hermosísimo. Una fiesta. Una fiesta. Vos tenés una risa muy linda. Gracias. Muy linda. Y me encanta verte las cosas que haces como rompes con la nota. Como rompes con la nota. Estoy desaprovechada, Roberto. Va a ver cuando me citas. Te vamos a llevar al teatro. Te vamos a llevar al teatro. Toma nota. No, no. No digan que sí ahora. Ahora lo voy a llevar. En un rato lo vamos a llevar al teatro. Dicen que voy de reidora. Te digo que tengo risa contagiosa. Decime qué es lo más lindo que tiene Gachi humorista. A ella si se lo pregunta no me lo va a decir. Gachi que tiene de humorista. Gachi tiene una magia con el público. Gachi tiene un timing con el público. Gachi es increíble. Tiene un aura ella. No lo digo como profesional. No como la persona que la ama más. Pero ella tiene un timing con el público que la gente la entiende. Vos me entendés gorda cuando te digo eso. Y la gente se descompone. Y le está diciendo gorda a la otra. ¿Me entendés? Pero ella tiene esa magia. Ese poder con el público. Vos también. Y es muy fácil laburar con ella. Vos también. Gracias. De nada. Sabés que te quiero mucho. Yo también. Muchísimo. Gracias por el humor. Y vos no sos mi madre. Roberto. Bueno, hasta acá con Roberto Moyano, el negrito. Vamos a decirle el negrito porque así lo pide él. Le agradecemos por supuesto su presencia y a ustedes también. Quédense allí porque ya volvemos con mucho más humor. Fue uno de esos bañeros que nos hubiera encantado conocer en alguna playa. Y también fue el acompañante predilecto de la gran Susana Jiménez. Emilio Dicci se despidió a los 75 años, pero además dejó toda una historia como abuelo, siendo parte de una familia más amplia. Lautaro, su nieto, en este Herederos nos habla del Emilio Dicci, actor y abuelo. De nada. Sí. Yo y ve. I te voy a mentirar. Siempre pasa la otra. La telegrito cuando ella se llama ella. Lo tanto. Ver ese gracias. Lo tanto. Lo tanto. hola lautaro cómo va todo bien cómo estás parada o dice no dice dice como el abuelo dice como el abuelo claro porque tu abuelo era emilio parada y eligió dice como un hombre artístico no claro es que se lo cambió porque iba a los castings le reían decía emilio parada y no lo tomaba muy en serio entonces se lo comentó a pepe que era su hermano y le dice bueno cambiatelo ponete otro apellido iban caminando por la calle y ven enfrente viste que había un lugar de botones botones bici dice vez ponete dice y te quedó de por vida sos el único nieto sí sí el único nieto era buena abuela muy bueno sí sí yo recuerdo desde muy chico él me llevaba a comer y me lleva al teatro y era fantástico para mí estar con él porque era divino él era una persona muy graciosa este muy simpática la verdad que tengo muchísimos recuerdos hermosos con él y te daba consejos mira yo le yo le pregunté y yo quiero ser actor como vos abuelo y pedí un solo consejo me dice no no lo sea ríste porque y porque claro porque se ve que los primeros años la padeció viste él empezó como actor dramático después se fue tirando más para la comedia no le hiciste caso no no le hice caso no le pusiste a estudiar actuación sí cómo fue tu recorrido como actor y empecé desde muy chico pues desde muy chico estudiando desde muy pibe en la galera vista haciendo obras estudiando y después me fui formando más en la una con culo chávez entonces él empieza en los años 60 por ahí son obras de teatro clásicos 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 y de repente ya en los 70 entra en la tele entra entra con comedias y ve que eso le funciona y empieza a laburar con eso y hace bueno las películas que todos conocemos exterminator bañeros me sigue hablando de bañeros vista esta gente de mi generación porque vimos bañeros 3 desopilantes las películas y yo las he visto de grande las he encontrado en bhs y para mí digo que genial es genial que genial verlas escucharlas es buenísimo él vivía vivía para el oficio de ser actores lo amaba lo quería mucho en esos momentos emilio también se pone en pareja con doris del valle una actriz muy conocida muy famosa y estaba en las tapas de las revistas claro esa es su segunda mujer la primera mujer es mi abuela con la que tienen su único hijo pepe que es mi papá hay un momento de emilio dissi con susana jiménez que nos hizo reír mucho y eran esos sketch que hacía en el programa los famosos sketches hermosos y nos les gustaba si les re gustaba les re gustaba yo siento que aparte que los hacía los haya hecho tantos años es porque se llevaban bien porque se querían que tienes ahí a un reloj que me encontré en la calle no te encontraste un reloj en la calle que marca las horas y los minutos ibas al set de televisión igual yo me quedaba muy calladito yo esperaba y sentado horas y horas a que él terminara pero porque también creo que me gustaba estar ahí más que más que estar en el set y todo me gustaba estar con mi abuelo está acompañarlo y viste que de repente venga bien estás bien pimpollo pero es un sándwich de jamón y queso y me traía un sándwich de abuelo viste estás bien pimpollo me encantó y cuando eras chiquito te cruzabas con algún famoso por estar con tu abuelo sí con guillermo franchela que eran que eran bastante amigos ellos yo iba al mismo colegio que sus hijos que los hijos de guillermo y entonces lo he visto en algunos actos que se juntaban con mi abuelo y se ponía en la parte de atrás a hablar y a reírse mientras no sé los nenes hacíamos el acto viste imagino a todos los padres mirando para atrás a los dos actorazos y si seguro que sí seguro que sí incluso eran tan amigos que apareció en casados con hijos y ni me digas qué divertido yo me acuerdo que yo no sabía que iba a aparecer y yo veía casados con hijos y un día estoy viendo así uno de los programas y yo no no puede ser es el abuelo perdón holandés perdón porque holandés porque estás todo en naranja me acuerdo que una vez me llevó al set de casados con hijos y vi a los a los reidores a la gente que se ríe yo no podía creerlo yo pensé que eso era grabado no y vi toda la gente riéndose y digo qué es eso abuelo la gente que se ríe de los reidores aunque te pensás que estaba grabado no la gente se reía así en el momento en vivo yo no lo podía creer tu abuelo estuvo enfermo de cáncer sí cómo viviste ese momento y con mucho dolor con mucho dolor yo cuando me lo dijeron dije permiso se voy a coño y vengo me fui a la calle y empecé a putear le decía de todo y la verdad que cuando se fue fue muy triste fue muy triste viste cómo se fue los últimos dos meses la pasó medio mal pero bueno con la familia estuvo muy mucho acompañado en el hospital sus últimos momentos duros para él pero siento que se fue se fue tranquilo se fue en paz viste porque creo que hizo mucho y nos dejó mucho también viste y tuviste tiempo de despedirlo sí sí yo lo fui a ver mucho al hospital tuvimos muchos tiempos con mi viejo de tener las últimas charlas viste de hablar hasta sus últimos momentos hacía chistes viste hasta sus últimos momentos hacía chistes porque él creo que reconocía viste en qué momento hacer un chiste para aliviar un poco la situación para que no esté todo antes imagina un momento del velorio y todos esos actores y actrices que lo fueron a despedir si el momento del velorio fue un momento muy solemne todos los actores que trabajaron con él que fueron sus compañeros vinieron con muchísimo respeto y amor para despedirlo en este último momento ¿con qué te quedas de tu abuelo? me quedo con él de sus enseñanzas de su carácter y de todas las cosas lindas que viví con él por suerte lo aproveché mucho y no no creo que me queden pendientes con él y sin duda un actor logra trascender cuando queda en la memoria de todos aquellos que disfrutaron de aquello que hizo que es entregarse al otro a través de distintos personajes pero más aún cuando ese es un capo cómico alguien que hace reír que entretiene y que uno puede compartir inclusive con sus familiares más pequeños aquellos que también integran la familia este fue una RG 2023 en el cual hablamos de humor en tono de homenaje y de esta manera nos despedimos hasta mañana